Música Hermanitos y hermanitas, ¿cómo les va? Aquí estoy de nuevo Como verán, he grabado así de seguido porque tengo tiempo Y vamos a continuar desde aquí Lo que nos salió es que teníamos, pongamos continuar Añadido nuevo objetivo Y no utiliza la alarma de la zona del burdel Entonces vamos a ver el mapa Y lo que tenemos que hacer es venir por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí, por aquí, hasta aquí Y desactivar la alarma Entonces es nuestro mapa y vamos a ello Veamos, estoy de Gestapo Muy bien A ver, ok, hacemos Aquí hay dos Oh, información Ahí llega el coronel o como se llama el Cortlitz Ok, he visto el video Para acá, creo Ok Los matamos Los ponemos por aquí Yo les tengo nada A ver, hagamos una mapita Entonces el burdel está acá Y yo tengo que irme hacia la izquierda Y yo tengo que irme hacia la izquierda Ok Vamos a ver acá Muy bien Izquierda A ver, acá Aquí Arte suave Muy bien No me interesa Vamos a hacer ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchita! ¡Que le salió! ¿Dónde está la alarma? Ahí. Ok, objetivo cumplido. Y ahora sí. Veamos en dónde está nuestro amigo. Allá... Podemos robar cosas. Y ahora sí. Estaría salud. Bueno, desaparecieron nuestros queridos amigos. Y aquí... Perdonen, pero... Hacemos así, aceptar... Hacemos así, aceptar... Atrás... No, no, no... No, 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 no... Vamos con aquí... Y el burtel está... Ah, porque ya no queda... No se ve aquí... No se ve aquí... No se ve aquí... Es tan confío... Seguimos de la puerta para hacer recalos No me dejo Hola, niña ¿Coronel Brown? ¿Cómo sabe quién soy? Nosotras sabemos muchas cosas, no se preocupe, estoy aquí para ayudarle Espere aquí mientras distraigo al oficial de la gesta porque está vigilando las escaleras ¿Qué clase de país es este? ¿Nadie es capaz de guardar un secreto? Ok, se está tomando su traguito No, 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 no ¿Qué está nacido? ¿Qué está nacido? ¿Qué está nacido? Creo que toca el plan B Podem ¿por qué está nacido? ¡En esto se arraste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!